Diga ¿Estudiamos la casa de los Duplac? Sí Le habla el señor Pinky ¿Señor Pinky? ¿De la tienda de arroz? Sí, me gustaría que Tracy fuese nuestra imagen ¿Que Tracy sea qué? Sí, de la tienda ¿Sería su portavoz? Claro, creo que sería perfecta Me gustaría conocerla y hablar de los detalles Y cuanto antes mejor Vale, enviaremos a alguien a conocerte ¿Podría ser esta noche? Claro, ayer señor Pinky ¿Eso es el señor Pinky? Sí, el señor Pinky El dueño de la tienda para la tienda de grandes ¿Soy su imagen? Dime que despierto ¡El cancan gratis! Tracy Los setas como los cancanes Se tienen que negociar Creo que deberíamos de contratar a un agente Claro Tú serás mi agente ¿Qué? Tracy ¿Se ya subió la forma a la cabeza o qué? Yo Soy un agente ¿Me imaginas a mí? O mirándome viviendo un guate de serrón con toda esa gente importante Y ganar mucho dinero negociando O tres, si estás loca ¿Sabes que no salgo de casa de 13 años? No va siendo la de que lo hagas Lo haré cuando termine mi dieta Entonces lo haré Y además Lo he vivido normalmente desde que tenía la playa 32 Mamá, todo está cambiando, te gustará A la gente diferente nos llega nuestro momento Tracy Estoy algo cansada ¿Por qué no vamos a un sitio menos ventilado? ¡Ánimo mamá, lo has conseguido! ¡Ajá, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me veía que las habíamos reabafado! ¡Ah! ¡Hola! ¿Vienes a ver al señor Pinky, verdad? ¡Sí! ¡Un momento! ¡¿Qué?! ¡Aquí está mi estrella brillante! ¡Encantado de conocerte! ¡Soy el señor Pinky! ¡Encantado de conocerte! ¡Encantado de conocerte! de hermana mayor, a lo mejor le gustaría probarse algo de alta costura. Bueno, ¿qué tal si llevamos el contrato? Con halados no conseguirá distraer a la gente de Tracy. ¿Qué? ¿Su agente? Toma Tracy, cómete un tono. Háblemos. No, esto tampoco. Queremos encontrar un exclusivo. Los puntos salen de mutuo acuerdo y usted pagará mi comisión del quince por ciento. Yo pago alegrar con diez por ciento. ¿Incluye un bus diez? Cincuenta y cuatro y doble D. Triple. Hecho. Nos ha tocado cuatro por uno. Hey, mama, hey, mama, mi nadie. Todo el mundo va a bajos y todo mi paz. Hey, mama, hey, mama, sígueme. Sé que ya se quiere que ya no mueve. Vamos a salir en el cuadrado. Ni la cosa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!